La belleza del FOC de Alicante 2023 adulta infantil ya ha sido elegida en Alicante el pasado sábado en la plaza de toros los 5.900 asistentes han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a la elección y al grito de Bonanita Lacant, lema de esta edición, los foguerers y barraquers han acudido al coso que han marcado el inicio de una noche repleta de sorpresas, bailes y emoción, todo ello en una gala que por primera vez en la historia de la fiesta no ha contado con presentadores. La plataforma Perú Financement Just ha informado sobre la siguiente concentración prevista en la ciudad de Alicante que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Esta manifestación tendrá lugar en la plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11 de la mañana. Una juez del Juzgado 30 de lo contencioso administrativo de Madrid ha suspendido cautelarmente la emisión del sello de correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España. Ahora la empresa pública se encuentra preparando alegaciones para intentar revertir esa decisión. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente una ampliación del contrato actual para la iluminación navideña y festiva de Alicante. Se ha acordado que el presupuesto se incremente un 36% para mejorar la calidad, originalidad y espectacularidad del alumbrado en las fiestas. A pesar de la ampliación de este servicio en 200.000 euros, el Ayuntamiento de Alicante está estudiando la posibilidad de recortar el horario nocturno del alumbrado ornamental para frenar así el coste energético. Bajo el lema, cierra la panadería y pastelería artesana, muere tu barrio, panaderos y pasteleros de la Comunidad Valenciana se han concentrado ante la delegación del Gobierno para denunciar la subida del precio de las materias primas y de los costes energéticos. También piden al Gobierno medidas inmediatas. El pasado viernes se celebró en la Plaza de Toros de Alicante la Gala de la Elección de la Bella del Foque Infantil 2023, conducida por Telma García de la Foguera Ciudad de Asís y Sergio Campos de Están Fernando. La Plaza de Toros recuperó el ambiente foguerer sin restricciones y metidos de lleno en la nueva normalidad de la que quisieron formar parte 5.900 espectadores. Después de los banderines, las candidatas desfilaron con el traje de novia alicantina antes del gran momento en el que salieron de nuevo todas las candidatas ya preparadas para escuchar el veredicto del jurado Inés Llevador Castelló de la Foguera Santa Isabel. Se alzó como ganadora siendo sus damas de honor Martina Spuch, Paula Saiz, Inés García, Carla Gómez, Martina Irles y Carmen Gómez. Asimismo, al día siguiente y en el mismo emplazamiento, se celebró la Gala de la Elección de la Bellilla Mayor 2023, donde Belén Mora Rosado de la Foguera Nowali Park consiguió la esperada victoria. Junto a ella estuvieron sus damas de honor Carolina García, Belén López, Alba Martínez Zanaya, Paula Carpena, Andrea Postigo y Alba Martínez Quintanilla. Al grito de Bonanita Lacant, lema de esta edición, los foguerers y barraquers que han acudido al coso han marcado el inicio de una noche repleta de sorpresas, bailes y emoción. Todo ello en una gala que por primera vez en la historia de la fiesta no ha contado con presentadores, pero sí con tres coreografías ejecutadas por 125 festeros pertenecientes a distintas fogueras y barracas, como colofón a la noche y homenaje a la figura del fallecido José Ángel Guirao, se recuperó un audio de la época para sorprender a los foguerers y barraquers, seguido de su paso doble homónimo. La Plataforma por un financiamiento justo ha informado esta mañana sobre la siguiente concentración prevista en la ciudad de Alicante, que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Esta manifestación tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11. Veinte años donde nuestra comunidad valenciana ha ido perdiendo PIB en términos relativos respecto al conjunto de España. Y una de las razones que justifican eso es el hecho de que tenemos unas inversiones en nuestra comunidad que están claramente por debajo de la media, siendo como somos la única comunidad autónoma que con una renta per cápita, insisto, inferior a la media, es aportadora neta al sistema de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas, que es el único caso, el caso inédito es la comunidad valenciana. Esa trayectoria que llevamos, por la pregunta que se hacía, que hemos pasado del desconocimiento total y absoluto y el poco reconocimiento a que la comunidad autónoma está infrafinanciada, se ha hecho esa transición a que ya se reconozca que somos la comunidad autónoma peor financiada y se ponga en la agenda política la posibilidad, incluso un borrador, de poder cambiar de modelo de financiación. Y por nuestra parte van a venir empresarios, van a venir instituciones, sectores también de Castellón, de Valencia, por supuesto de Alicante. Los integrantes de la plataforma han invitado a los ciudadanos a sumarse a esta concentración el próximo 18 de noviembre. Cuando Correos anunció la emisión del sello conmemorativo del Partido Comunista de España, que tendría una tirada de 135.000 ejemplares y que costaría 75 céntimos a partir de hoy, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos censuraron la decisión y llegaron a pedir la dimisión de su director, Juan Manuel Serrano. Una juez del Juzgado 30 de lo contencioso administrativo de Madrid ha suspendido cautelarmente la emisión del sello de Correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España. Ahora la empresa pública se encuentra preparando alegaciones para intentar revertir esa decisión. Por su parte, la ciudadanía alicantina opina al respecto. El Partido Comunista de España creo que es un partido que entró en una fase importante en la democracia en España, fue un partido político, vamos, legal y me parece absurdo, ¿sí? No entiendo por qué no se hace ese sello como cualquier partido democrático. No estoy de acuerdo, que no se imita, porque creo que el sello, a ver, que la historia que tiene detrás, ¿no? Que es, es que no sé cómo explicarte, cómo decir que gracias a la democracia al final fue gracias a lo que hizo el PC, el PC, PC, PCP o PC, no me sale ahora el nombre, ¿vale? Y bueno, que no estoy nada de acuerdo. No sé si es siguiendo legislatura de la UE donde se, no sé, de alguna forma se prohíben los totalitarismos, pues si en ellos entra el comunismo y el nazismo, yo lo veo lógico. Y mi marido trabaja, desde el cartero, entonces no estoy de acuerdo con ese sello y la verdad que me alegro que se haya cancelado. Por temas políticos, que digamos, es un sello que digamos que no forma parte de España y la verdad es que no está bien visto. Abogados cristianos asegura que supone la exaltación de un partido político que cometió crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe. Por ello, ha alegado que emitir este sello es contrario a la Ley de Memoria Democrática y a la resolución del Parlamento Europeo que condena la exaltación del comunismo. Ya queda poco para la llegada de la Navidad y que las calles de Alicante se vuelvan a iluminar. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente una ampliación del contrato actual para la iluminación navideña y festiva. Se ha acordado que el presupuesto se incremente un 36% para mejorar la calidad, originalidad y espectacularidad del alumbrado en las fiestas. A pesar de la ampliación de este servicio en 200.000 euros, el Ayuntamiento de Alicante está estudiando la posibilidad de recortar el horario nocturno del alumbrado ornamental para frenar así el coste energético. En las calles de Alicante ya se pueden observar algunos elementos navideños como las luces que iluminarán toda la ciudad en las fechas tan señaladas como es la Navidad. El debate está en si son necesarias o si por el contrario, como pide el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, la ciudad debería de apagarse. Por eso hemos salido a la calle para preguntar la opinión de los alicantinos y las alicantinas y esto es lo que nos han contestado. Yo creo que tiene que estar Alicante iluminada, es algo que es una tradición de toda la vida, con lo cual es preferible apagar en otros momentos durante todo el año un poquito para contrarrestar lo de Navidad. Me parece bien, porque sobre todo en esta zona que es muy comercial, pues eso atreve mucho al turista y es dinero que se queda en la ciudad. La ciudad merece un alumbrado y es muy necesario porque el comercio de la ciudad se vería beneficiado con un alumbrado como Dios manda. Eso sí, lo más eficiente posible. Aún se desconoce la fecha oficial del encendido de las luces, pero el ayuntamiento se ha comprometido con los comerciantes a encender el alumbrado ornamental antes del Black Friday. La belleza del FOC de Alicante 2023 adulta infantil ya ha sido elegida en Alicante el pasado sábado en la Plaza de Toros. Los 5.900 asistentes han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a la elección y al grito de Bonanita Lacant. Lema de esta edición, los foguerers y barraquers han acudido al coso que han marcado el inicio de una noche repleta de sorpresas, bailes y emoción. Todo ello en una gala que por primera vez en la historia de la fiesta no ha contado con presentadores. La plataforma Perú Financement Just ha informado sobre la siguiente concentración prevista en la ciudad de Alicante, que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Esta manifestación tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11 de la mañana. Una juez del Juzgado 30 de lo contencioso administrativo de Madrid ha suspendido cautelarmente la emisión del sello de correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España. Ahora la empresa pública se encuentra preparando alegaciones para intentar revertir esa decisión. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente una ampliación del contrato actual para la iluminación navideña y festiva de Alicante. Se ha acordado que el presupuesto se incremente un 36% para mejorar la calidad, originalidad y espectacularidad del alumbrado en las fiestas. A pesar de la ampliación de este servicio en 200.000 euros, el Ayuntamiento de Alicante está estudiando la posibilidad de recortar el horario nocturno del alumbrado ornamental para frenar así el coste energético. Bajo el lema, cierra la panadería y pastelería artesana, muere tu barrio, panaderos y pasteleros de la Comunidad Valenciana se han concentrado ante la delegación del Gobierno para denunciar la subida del precio de las materias primas y de los costes energéticos. Estamos aquí realmente porque ahora mismo la situación es insostenible. Las materias primas se dispararon desde hace ya un año. Ahora mismo todo lo que es materias primas son intocables. Los azúcares se han multiplicado por dos. Desde 65 céntimos a 1,40 euro. La energía nos está matando. Hemos pasado de pagar facturas de 4.000 euros a 8.500 euros. Y la realidad es que nosotros no podemos llevar a término con los costes que estamos ánimo de producción, llevarlos al producto final. Porque somos un sector muy atomizado de pequeños panaderos y pasteleros y es realmente imposible poder acometer ese cometido. Los panaderos y pasteleros de la Comunidad Valenciana consideran su sector muy dependiente de la energía eléctrica y por eso reclaman al Gobierno de España ayudas para paliar el incremento de los precios. Se está haciendo un real decreto por parte del Ministerio para las electrointensivas, las cuales tienen unos requisitos que es el consumo mínimo de un megavatio. Nosotros no consumimos un megavatio, es imposible. Pero es que aún así nuestro CENAE no está dentro de ese real decreto. Yo creo que el Gobierno debería apoyarlo porque es un alimento que todos consumimos en nuestro día a día, tanto en el desayuno, la merienda y es un material que consume a diario y se debería apoyar tanto a nivel de trabajos para personas y económicamente. La mantequilla, la mantequilla está carísima, el azúcar sigue subiendo por segundos, literal, o sea, ayer hice la compra y había una subida de 20 céntimos en el precio del kilo del azúcar y es insostenible porque no podemos subir los precios cada semana y decirle a la gente no es que está subiendo todo, al final asumimos nosotros el margen en el margen de beneficios y es insostenible. Sí, el tema de panaderías está justificado por el hecho de que es un bien de muchísima necesidad y afecta mucho a la cesta de consumo y un poco a la familia media, pues parece que está justificado, pero siempre hay que tener en cuenta que hay muchos otros sectores que pueden decir lo mismo y que al final, pues estas subvenciones las pagamos de alguna manera prescindiendo de otras cosas. Los panaderos de Alicante han mostrado su apoyo a sus compañeros del gremio. El mercado regulado es aquel que ya viene regulado y que ya establece unos topes hasta los 40 euros, unos topes precisos y cuando pasa de ahí, pues ya definitivamente hay que pagarlo entre todos los consumidores, es una especie de gasto colectivo. De todos modos, en la luz, en el mercado libre, yo aconsejo que se tenga en cuenta, digamos la tarifa plana que ofrece algunas compañías eléctricas como Iberdrola, la tarifa plana bien por horas o bien todo el día. Entonces ya tiene un precio establecido que tú pagas y puedes utilizar la luz en el tiempo que quieras. Tanto los panaderos como los pasteleros de Valencia como de Alicante han recordado que el pan es un producto básico en la cesta de la compra. Es por ello por lo que reclaman ayudas para su sector. El temporal de lluvia y viento ha afectado a buena parte de la comunidad valenciana provocando cortes en el servicio de metro entre Torrente y Picarsent y entre la Pobla de Balbona y Giria, el cierre de la pista del aeropuerto de Manises en Valencia y otros 1.718 incidentes. Asimismo, bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a los trabajadores que se encontraban en el interior de las instalaciones de una empresa electrónica de la localidad de Cuad de Poblet que se habían quedado aislados y por su parte los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han rescatado a ocho personas dentro de sus vehículos atrapados por el agua. La Fiscalía ha pedido penas que suman 221 años de cárcel para cuatro individuos acusados de agredir sexualmente, robar y de casi matar a otro en 2014 en el domicilio de la víctima en el término de Orihuela. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el juicio se celebrará a partir de las 9.30 del próximo jueves día 17 en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche. El jurado popular constituido en la Audiencia de Alicante que juzgaba a dos jóvenes de origen extranjero por la muerte a golpes de otro a las puertas de un PAF del municipio de Chalo Alicante ha emitido un veredicto de culpabilidad para los dos procesados al considerar que el joven falleció como consecuencia de los golpes infligidos por los dos procesados en una pelea multitudinaria en la que también participó un menor ya condenado por homicidio imprudente por un juzgado de menores. El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un yihadista detenido el pasado martes por la Policía Nacional en la localidad murciana de Blanca tras una alerta de la Dirección General de Vigilancia del territorio de Marruecos del pasado febrero. Los atletas kenianos Langat Kipkirui en categoría masculina y Seila Chebet en mujeres han sido los garlandones de la cuarta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo disputada este domingo entre las localidades de Alicante, Elche y Santa Pola con un recorrido de 21 kilómetros y en la que han tomado parte 2.500 participantes. Bernabé Cano, diputado de deportes de la Diputación de Alicante, nos explica cuál es el objetivo de la carrera. Lo que queremos es que la gente haga deporte, que participe, pero también que tenga un retorno económico para toda la provincia de Alicante. La provincia de Alicante apuesta por el deporte, como en esta ocasión, cada vez vengan más deportistas de toda España a disfrutar de nuestra provincia, de nuestras playas, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles. Y la verdad que estoy convencido porque esta carrera tiene un gran retorno económico importante para toda la provincia de Alicante. El buen tiempo, la ilusión y la deportividad han sido los principales protagonistas de la carrera que ha tenido como punto de partida las puertas del Palacio Provincial con un recorrido entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola con el mar Mediterráneo como escenario de excepción. Alrededor de unos 200 espectadores disfrutaron de un nuevo concierto de la Orquesta Virtuos Mediterránea celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante. Vamos a intentar a ver si en este salón efectivamente, como dicen todos, la sonoridad es extraordinaria y la orquesta sigue siendo una de las grandes orquestas que tenemos en Alicante. El presidente del casino ha destacado la buena acogida que están teniendo estos conciertos y ha anunciado uno nuevo que se celebrará en las próximas fechas. Estamos consiguiendo, creo que estamos consiguiendo que el Real Liceo Casino con estos conciertos e incluso con otros actos culturales ya hemos conseguido, estamos consiguiendo que la ciudadanía alicantina lo considere como algo suyo. También anunciar que vamos a tener un concierto de Navidad donde queremos unirlo a una comida o a algo que podamos después del concierto cambiar impresiones y compartir unos momentos de charla con los amantes de la música. Los alicantinos que llenaron en su totalidad del histórico Salón Imperio y sus palcos disfrutaron durante el concierto de obras como Madame Butterfly del maestro Puccini entre otras. La propuesta que PSOE y Podemos han presentado en el Congreso elimina el delito de sedición e introduce un delito de desórdenes públicos agravados. La pena pasa de 15 años a un máximo de 5 años de cárcel. Para el PSOE es necesario cambiar el delito para acercarlo a las democracias en nuestro entorno. Y empezamos a hablar de europeizar el delito de sedición para, como digo, homologarlo a otros delitos de orden en público. Así que el término europeizar lo que estamos haciendo el Código Penal. Desde Unidas Podemos la proposición para reformar el Código Penal mejora la democracia. Primero fueron los indultos luego la mesa de diálogo y hoy el delito de sedición. El presidente catalán impera Aragonés ha mostrado su satisfacción. Ha dicho que la derogación permite avanzar hacia el fin de la represión y supone un paso adelante en el camino de la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado. Va de drets y libertades. Va de posar fi a la repressió. Va d'avançar en la resolución del conflicte político. Y eso es el que es rellevant. Para el Partido Popular este cambio es uno de los mayores atropellos en más de 40 años de democracia. Primero el indulto después la reforma del Código Penal y finalmente el camino al que nos lleva esto es la amnistía total para los autores del golpe en Cataluña. Los partidos del gobierno de coalición han desvinculado esta reforma del delito de sedición de los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos generales del Estado. Habrá paro del transporte desde el próximo lunes 14 de noviembre. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte mantiene la convocatoria después de reunirse con el Ministerio. Estamos en una situación agobiante económicamente como prácticamente se estaba en marzo. Ahora lo que sí necesitamos es que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la administración de este real decreto. El Ministerio de Transporte se ha comprometido a reforzar las inspecciones para garantizar que no se trabaje por debajo de costes. Sin embargo, la huelga se iniciará si no hay antes un documento firmado. Bueno, falta la contestación de si finalmente están dispuestos a pues haya un documento que diera lugar con unos compromisos serios y firmados de los más necesarios y los más relevantes para poder llegar a tomar otra decisión distinta a la que ahora mismo está tomando. Los transportistas de la plataforma, además de un mayor número de inspectores y sanciones por incumplimiento, piden que se quite la excepción de los contratos continuados que permite no cubrir los costes reales. Consideran que la situación no ha cambiado desde marzo cuando realizaron un paro que duró 20 días. Un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha identificado las células responsables de la recaída en el cáncer de colon y de la reaparición del cáncer en otros órganos después de la extirpación del tumor primario. El hallazgo que publica la revista Nature demuestra que la inmunoterapia temprana anterior a la cirugía puede eliminar estas células antes de que inicie una metástasis y así prevenir las recaídas en la enfermedad. Según los investigadores este trabajo abre la vía a desarrollar nuevos enfoques terapéuticos y herramientas diagnósticas para frenar la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico del cáncer de colon el tercero más común con cerca de dos millones de nuevos casos cada año en todo el mundo. La mayoría de los pacientes son diagnosticados cuando el tumor todavía está localizado en el colon o en el recto que se estirpan mediante cirugía y que en muchos casos se tratan con quimioterapia para evitar recaídas. Sin embargo entre un 20 y un 35% de los casos el cáncer reaparece en otros órganos en forma de metástasis. Hasta ahora la investigación en cáncer colorectal se ha centrado en entender la enfermedad primaria aunque en los últimos años también ha habido avances en caracterizar la enfermedad metastásica una vez que ésta se manifiesta. Ahora el equipo del IRB a través de un nuevo modelo experimental en ratones ha identificado por primera vez células tumorales residuales ocultas en el hígado y en el pulmón y ha caracterizado cómo evolucionan hasta aparecer la metástasis en estos órganos. El equipo ha desarrollado además una estrategia terapéutica para erradicar específicamente la enfermedad residual y prevenir la recurrencia mediante un tratamiento con inmunoterapia previo a la cirugía. La esperada secuela de Black Panther que cosechó en 2018 un enorme éxito y siete nominaciones a los Oscars recupera el espíritu afro de la primera pero le añade ahora un nuevo mundo submarino talocán inspirado en las antiguas culturas mesoamericanas y gobernado por el temperamental Namor. Además de lidiar con la ausencia de T'Challa en Wakanda Forever sus compatriotas harán frente a una terrible amenaza. Un matrimonio extranjero llega a una aldea gallega con el sueño de hacer de ella su hogar pero no todos los vecinos lo verán con buenos ojos. El director Rodrigo Sorogoyen dirige el thriller rural Asbestas cuyo guión firma con Isabel Peña. El drama de la inmigración en Europa llega a los cines con la historia de Tori y Loquita una adolescente y un niño africano atrapados en la crueldad del sistema europeo de acogida. Una mujer vive un atentado terrorista cuando cenaba en un bistro parisino. Pasan los meses y se ve incapaz de recuperar su vida por lo que decide investigar lo ocurrido y hacer frente al trauma en Memorias de París. Completan la cartelera la cinta de animación Ícaro y el Minotauro y el documental sobre la escritora y defensora de los derechos de la mujer Emilia Pardo Bazán. A las plataformas llegan el contratista con Chris Pine como un exmilitar estadounidense que se ve obligado a unirse a una organización privada militar y Ruido cinta sobre la madre de una joven desaparecida en México que decide buscarla por sus propios medios ante la inacción de las autoridades. Estás haciendo enojar a mucha gente. Si tienes que ir... ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!